Lunes 7 de la mañana, intrusos llegó a Temperley. Estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Por qué le enojo? Preguntarte por el juicio. Condena de 8 a 25 años, ¿algo para decir? Bueno, de esta manera ingresó Leopoldo Luque. Leopoldo, disculpame. Pero un segundo solamente, ¿cómo estás? Me rompó la pelota. Viste que Mor la dijo que a Diego lo mataron. No hay nada que quieras aclarar, decir. Primera imagen de Luque, después de mucho tiempo, hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa. Una sola cosa que quieras decir, Leopoldo, algo solo que quieras aclarar. Deja de hinchar las pelotas. Estoy haciendo mi trabajo, están procesados por homicidio siempre. Deja de hinchar las pelotas en mi casa, no se cansan. Deja de hinchar las pelotas. Estoy haciendo mi trabajo. No dejan de romper las pelotas. Pero yo no te procesé ni nada por el estilo, por la justicia. Bueno, de esta manera se retira Leopoldo Luque con su moto. Abandona la cuadra de su casa el médico de Diego Armando Maradona. Uno de los procesados por la muerte del astro futbolístico. No, tremendo. Un maleducado este señor. La verdad que hiciste un trabajo increíble. Gonza, también estabas con Sergio. Sí, sabés que estábamos ahí con Sergio y cuando sucedió esta situación, claramente decíamos lo que hablábamos acá en piso. No podíamos creer la reacción de una persona que está atravesando esa situación judicial después de muchos meses de no ver una cámara, con lo que le gustaba al menos la cámara. ¿Qué le costaba decir si él cree, soy inocente, todo se va a aclarar, todo se va a resolver? Y salió más agresivo. Salió peor. Por eso yo decía esto de que entre la primera y la última hubo media hora en que él estuvo adentro. Sí, aparte le dijiste algo letal que tiene que ver con la nota que nos dio el otro día, la semana pasada. Lo de Morla. Morla, que también, que lo dice de su palabra, de su boca. Morla, lo mataron a Maradona. Y además, nosotros no es que fuimos con una suposición. Hay una denuncia, o sea, están imputados, ya están procesados. Es una situación compleja y sin embargo, aún así, decidió tomar esta postura extraña. Agresiva. Es impactante cómo cambió la postura, por lo menos públicamente, no lo conocemos en la intimidad a Luque. Públicamente, él siempre se mostró como más amable, más simpático o más sensible. Una de las últimas notas que dio, te acordás de una conferencia de prensa donde él lloraba desconsolado. Y ahora vemos, ya sé, pero vemos algo. Hay que entender, ¿no? Pasó de ser la persona que había salvado al mejor jugador del mundo a la que ha abusado ahora en alto. El problema es que después nos enteramos que era mentira eso también. Pero es impactante el cambio. Nos enteramos que ni siquiera había sido él el que había operado a Diego. Ah, claro, sí, ma. Pero es importante el cambio de carácter. No cabe la agresión. No cabe la agresión, no querés contestar. No, y parió la oportunidad. No, para mí le molestó que estuviera en la casa. Claro. Entonces, ¿no puedo manejar ese enojo? Lo que pasa es que... Aparte de esa media hora, ¿quién está en la casa? Que le dice, otra vez, los tenemos en la puerta, ¿verdad? El nene tiene que ir al colegio. La mujer, los hijos. Sí, pero están en la puerta de la casa de una persona que está acusada. No, ya sé. No, es una crítica. De un delito de la misma. No, no, no. No, 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 no. Porque él lo tiene, él se lo pone en la cabeza como diciendo que, ¿qué hacen acá? Como que sería descabellado de la prensa querer conocer la palabra. Tal cual. Decir, porque lo más lógico que hubiera sido que, bueno, vamos a esperar que la justicia hable, que la justicia falle. ¿Qué sé yo? Poner un poco de mesura, pero la verdad que... Y aparte, conociéndolo, como usted dice, públicamente es la persona que se ha expresado. Sale y habla. Era hasta la dulce, no era de hablar en los chatos, no era una persona asada. Sale y habla con Gonzalo, negocia, le dice, mira, ¿no me muestre la puerta de casa? Sí. Hacemos la nota enfrente. Haceme acá enfrente, yo andando en moto, paro dos segundos y yo... ¡Claro! ¡Claro! Por eso coincido con lo que decía Pablo recién, que perdió una... Yo siento que perdió una oportunidad. Que perdió una oportunidad que tenía de, bueno, de decir lo que pensaba, ¿no? De hablar de una manera tal vez un poco más... Ah, los abogados tampoco van a dejar hablar. Gonzalo, ¿vos crees que lo sorprendió? Digo, claro, lo que pasa es que la imputación, digo, es grave. Es muy grave. Es muy grave. ¿Eso habrá cambiado la actitud del doctor? Yo creo que sí, que él no esperaba llegar a esta instancia. Yo creo que no esperaba llegar a esta instancia. Y los hijos, porque los hijos también, los hijos, viste, ya... No, y sobre todo cuando quisieron inculpar a la enfermera. Sí. ¿Se acuerdan que tuvimos el otro día, la semana pasada, también al abogado? Sí, sí, sí. Que hablaba cuando todos querían inculpar a la enfermera. Lo que pasa es que no nos olvidemos que acá hay muchas escuchas, ¿no? No, él no era que era una persona que lo manejaba la carga, no, era el médico de Maradona. Sí. Y seguramente, digamos, más allá del resultado, si después terminaron en cárcel o no, creo que por su condición de profesional van a ser afectados. Es que eso lo hablamos la semana pasada, decíamos, hay tantas escuchas, hay tantas pruebas que la verdad que te da escalofrío para la familia, para cualquier persona que lo... Digo, no hablemos de los fanáticos, pero para la familia escuchar de qué manera hablaban de un ser humano, porque digo, es un ser humano. Eso es lo que decía Dalma en la nota que nos dio. Sí. Reláce. No, porque digo Dalma, más allá de, un poco lo que vos decías, Flor, más allá de los fanáticos, Dalma, la nota que nos da a nosotros, es una hija hablando de un papá que perdió, no de Maradona, sacá Maradona, digo Maradona, el astro. Y algo que dijo... No, es una hija que enterró a su papá. Y algo que dijo Maradona, Dalma, que me parece importante, dijo, por fin los voy a poder mirar a la cara. No sé si ellos van a poder hacer lo mismo conmigo. Claro, sí. Una frase. Esa es verdad. ¿No les parece? Ahora lo veo de vuelta, ahora preste más atención a la cara. Se lo ve como que se siente desprotegido, como solo, y de verdad asustado por todo. Lo que pasa es que la imputación es fuerte y Morlan, la última nota que nos dio acá, que hacía mucho que no hablaba, le soltó la mano totalmente, dijo, los que van a tener que pagar son los médicos. Lo que pasa es que él quedó, él no está vinculado. La verdad que la realidad es que quien figura imputado es él. Y otra cosa que vos decías, Pablo, en relación al trabajo, o vos, Flor, creo que lo preguntabas, y nosotros habíamos estado averiguando, él está trabajando. De hecho, las primeras guardias que habías intentado, Gonza, fueron por ese lado. Sí, pero me refería... En una clínica de renombre. Yo me refería básicamente al tema de lo que puede pasar después con la justicia. Claro. Creo que ahí van a apuntar también, ahí creo que se hace esa. Bueno, gracias, Gonzalo, y la verdad que te felicito por este trabajo para vos y para Sergio de Napoli.